Empresaria, empresario, después de toda esta adversidad, sabemos que lo que sigue es proyectarse y avanzar. Así que vamos, llegó el momento de hacer que todo por lo que te has esforzado valga la pena. Ahora es cuando te tienes que enfocar en todo lo que quieres y comenzar a materializar lo que necesita tu negocio. Recuperar y conectar con más clientes, derrumbar muros, abrir más puertas, crecer tu equipo y más. Todos los negocios se están moviendo. Las peluquerías, las perreterías, las pequeñas industrias, los emprendimientos. Vamos a volver a crear nuevas oportunidades y a lograr mejores resultados. ¡Vamos! Si lograste llegar hasta acá, de aquí en adelante vas a ser capaz de todo lo que te propongas. Y en ese camino también cuentas con la Cámara de Comercio de Bogotá para acompañarte, para apoyarte, para que puedas lograrlo todo y más. ¡Vamos empresaria! ¡Vamos empresario! ¡Vamos por más!